En los deportes existe mucha rivalidad, encuentros muy reñidos de superestrellas donde se juegan finales, pero sin duda los mejores encuentros son donde se presencian sus increíbles valores morales. En este día te traigo 3 hermosos momentos de respeto en los deportes. ¡Comenzamos! Número 1. En un partido de tenis, un jugador accidentalmente golpea con la pelota a la juez de línea, que era una señora de edad. Pero sin dudarlo, el jugador se dirige a ella, se disculpa y le da un beso. Número 2. ¿Cuántas veces no hemos querido los mismos zapatos de nuestra superestrella favorita de los deportes? Pues en este video, observamos a un astro del básquetbol, regalándole sus zapatos a una admiradora. Número 3. En el partido Uruguay contra Portugal, el jugador Cavani se encuentra lastimado y es ahí cuando Cristiano Ronaldo se presta para ayudarlo a caminar hasta salir de la cancha. Número 4. Una superestrella del fútbol americano, cumple el sueño de un fanático con discapacidad, regalándole un par de zapatos autografiados y hasta un buen gesto de amistad. Número 5. Un jugador famoso de hockey, al sentirse admirado por dos pequeños fanáticos, quiso darles una muestra de afecto y procedió a regalarles el disco. Número 6. Un gran gesto de respeto en la cancha, fue cuando hicieron un homenaje para el futbolista Emiliano Sala, que debido a un accidente de avión ya no se encuentra entre nosotros, pero que seguirá viviendo en el corazón de cada fanático. Número 7. Todos soñamos tener una foto con nuestro ídolo o artista favorito, y este sueño se les cumplió a estos pequeñines, pues el mismo jugador de baloncesto fue quien hizo la selfie. Número 8. En un maratón, uno de los primeros competidores estaba a punto de llegar a la meta, pero ya no tenía fuerza. Es ahí cuando su propio hermano lo ayuda a cumplir su objetivo. Número 9. Es admirable como los jugadores se empiezan a calentar para el partido junto a un niño con prótesis, cumpliendo así el sueño del pequeño. Número 10. Una superestrella del básquetbol juega junto a un niño discapacitado, interceptando el pase de él y haciendo canasta. Además, claro, le regala una foto juntos. Número 11. En un partido de tenis, el jugador de naranja se lesiona la pierna en un movimiento rápido, e increíblemente, su adversario enseguida corre a ayudarlo. Número 12. En medio de un partido de fútbol, unas aves se encontraban en la cancha, y en un pase, una de ellas es interceptada por el balón. Pero afortunadamente, el buen guardameta le ayuda a salir de la cancha sana y salva. Número 13. La fuerza de un padre para ayudar a su hijo es incomparable. Así lo demuestra Dick Hyde, quien ha llevado a su hijo paralítico a más de 212 triatlones, cargándolo y corriendo hasta la meta tan solo para ver su sonrisa. La habilidad y destreza de los deportistas es envidiable por muchas personas, pero el respeto y buen corazón de los jugadores es admirable por todo el mundo. Si este video te gustó y estos momentos te parecieron dignos de aplaudir, déjame saber en los comentarios cuál fue tu momento favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!